Vamonos, se queda el blue, me da la vida a cambio. Muy buenas a todos, soy Eparo y estamos acá en un nuevo videito de Ranked Duel. Eh, que paso? Ah bueno, que pasa acá? WTF? Tremendo lo que esta sucediendo. Bueno, estamos en un nuevo videito de Ranked Duel, ABC, a ver si entramos a la partida acá. No, tremendo, el juego nunca quiere que juegue Duel, no? Siempre que me caigo, cada vez que juego una Duel me caigo. Que locura lo que esta pasando acá. Bueno, le damos ventaja porque tiene que estar parejo de alguna manera. Un nuevo videito de Ranked Duel, ABC, no se invade. Vamos a tener que cobrar mucha venganza contra este Zeus, que se acaba de pasar. Nadie se puede pasar de esta manera contra nosotros. Tiene ulti, nos saca dos niveles, ok. Muy tryhard el muchacho. Pero la partida al menos se pone pareja de alguna manera. Vamos a ver que onda por acá. No se que es subirme. Ay, ay, ay. Lo dejamos tiritando. Un Forge, la verdad. O sea, no me puedo creer lo que pasó acá. Rarísimo. Pero bueno, le damos mucha ventaja a este Zeus. No lo vamos a perdonar. Igual quédense tranquilos que este tipo no nos gana. De ninguna manera. Vamos a ver que nos podemos hacer en esta partida. Vamos a tener que optar por un Kusari acá. Se compró un Fatalis para huir de nosotros. La realidad es que no... No lo vamos a dejar llegar muy lejos a este muchacho. Ya me hizo enojar. Me invadió. Me ultió. Me hizo de todo. No está bueno cuando hace eso la gente. Así que nada. Ahora va a conocer lo que es el castigo. Y se lo vamos a dar... Se lo vamos a dar bastante, bastante bien. Vamos por acá. Un poquito de... Un poquito de básicos. Va a jugar defensivo. Que juegue como quiera. Vamos de vuelta acá. Nosotros. De tranqui. Nos intenta robar ahí. No puede. Y podríamos voltearlo capaz. O capaz que no mejor. Tenemos que estar muy atentos a Zulu. Vamos a ver si llegamos a invadirlo ahora. Voy de rápido. Tiene sprint. Voy de invadir a Zulu pero de cabecita. Me voy a llevar este minion. Vamos a ver qué onda. Creo que capaz llegamos. Le tengo que blinkear. Y empezar a pegar básicos con el 3. Bueno. Buen daño ahí. Nos aseguramos de que no nos invade. Excelente. Vamos a usarnos el meteorito ahora. Que no nos explote el 3 cargado. Bueno. No vamos a poder hacer el meteorito. Una lástima. Pero bueno. Nos vamos a agarrar el blue nomás. Que se quede con todo allá. Raro que no se ha hecho el meteorito todavía. Ahí está. Se lo hizo al final. Vamos a hacer el blue. Baqueamos. Y estamos bastante cerca del ítem. Me voy a quedar acá. Vamos a dejar que se baquee. Que quiero mis ítems. ¿Qué pasa acá? Estoy laeado. No entiendo qué pasa. Están sucediendo cosas raras acá en esta partida. Vamos a subirnos el 2 por subirnos algo. Y tenemos equinox también. Que no sé dónde anda. Acá anda. El equinox. Ítem bastante importante. Vamos a ultearlo. Siento como que estuviera laeado. Me va a matar acá creo. Spring por su parte. Eso está bien. Gastó ulti. Gastó spring. Gastó todo. Vámonos a base rápido. Vámonos a base rapidito. Y volvemos. No fue un maltrade. Ese tampoco estuvo muy bien. Tiene defensa ya. Le va a salvar la vida esa defensa. Pero bueno. Vamos a ver por cuánto tiempo le salva la vida. Yo creo que no por mucho. Tenemos que quedarnos con el meteorito esta vez. No se lo podemos seguir dejando. El meteorito nos da mucho juego a nosotros. Parece que va a jugar a eso de ir corriendo. Vamos a dejarlo ser feliz por ahora. Dejarlo pensar que lo va a conseguir. Uy. Se está comprando vida. Se está comprando en Isolation. Bien. Bien para nosotros. Buen daño acá. Tiene ulti así que no me voy a dejar pokear. Este blue va a ser mío. Vámonos. Se queda el blue. Me da la vida a cambio. Muy tryhard este Zeus. Lo tendría que haber taunteado capaz. Por las cosas que nos hizo Nerly. No nos quiso perdonar. Tendríamos que reírnos un poco en su cara. Pero bueno. Acá somos buenas personas. No vamos a hacer eso. Vamos a cumpiarnos en Equinox. Y lo vamos a masacrar en silencio. Ahí está. Este atrevido. Tiene. Va a tener el sprint ya. Tenemos que estar atentos a eso. Quiero defender el blue. El red digo. No el blue. Tengamos cuidado con eso. Y. Lo vemos jugando muy defensivo ya. Vamos a hacernos esto. Y vamos a ver que hace. Ok. Nos agarramos el blue. El red. Dios. Y va a sentir la presión ahora. De estar jugando contra una velona. Una velona que encima está bastante enojada. Por lo que hizo el Zeus. Está comprando el isolation ya. Me parece bien. No le vamos a dar mucho margen de victoria a este Zeus. Igualmente. Vamos a hacernos esto. Vamos a ver si viene a pelearlo. No parece ser el caso. Le vamos a tirar la torre ahora. No se la pienso dejar viva. Va a tener que retroceder urgentemente. Y. Y. Estoy pensando en nuestro ítem. Efectivamente. Se compizo el ation. Nosotros vamos a. Nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Estoy pensando. Estoy pensando en la ult. No lo Holzp. Hola. Ahoying. Ahoying. A mi. Gasto de spin. Gasto de todo. Le vamos a tirar esto. Quería blinkearla ahí. No se deja blinkear el muchacho este Una lástima Y vamos a destrozarlo con un blink Va a tener que blinkear ahora Y esto es su muerte acá Se mamó, se puede caer a decir Quería defender a este minion Pero me da a mi que no se va a poder Una lástima Vamos a invadir nomás Sale del red ya Voy a tener que blinkear acá Si no, no voy a llegar a tiempo Vamos rápido a defender ese red Que no se si llego, pero bueno Debería llegar en teoría Vamos a ver que más se compra Porque se está comprando pen Un divino parece ser eso Ay, no llego, man Es extremadamente rápido Estás dudada Pensé que me iba a dar el tiempo De llegar a invadirlo No me dio Una lástima No pasa nada tampoco De todas formas Le vamos a ganar ahora Cuando salga el Cuando salga el fire Le vamos a ganar No hay que hacernos mucho problema Por eso Llevarle la vida Tiene poca vida No me sirve comprar king size Pero lo que sí nos puede llegar a servir acá Es No sé Otro item Como un Un genshi puede llegar a ser bueno Un poco de cooldown Básicamente No hay que Invalorar Tener Las habilidades de Belona Rápido Las habilidades de Belona Son muy rápidas O sea Son muy buenas Le cancelamos los básicos Le metemos el slow Todas hacen muchas cosas Que está bueno Tener en cuenta Vamos rápido A hacer el fire Un odiseo Me podría sacar también No sería para nada Mala compra Saca el Zeus Vamos a pegarle un poquito Vamos a pelear Abajo de su ulti Igual No Una lástima Eso que pasó ahí Ay Qué lástima Pensé que ese torretazo No me iba a matar Fuck Que no me creo Compar un Fatalis Pero lo voy a tener que hacer Me parece Nah Un Fatalis no Es muy Un Fatalis todavía No pasa nada Una muerte media mala Ahí pero bueno Pensé que me da No pensé que me fuera a matar El 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 item Se compró un Divine Yo no me voy a sacar Más Antigirion La verdad Tampoco sé que sacar Me voy a sacar un Serrucho Un poco de penetración Con Melona Siempre tiramos Todas nuestras habilidades También Así que Es bastante bueno Tener Pen Me hizo Un montón de daño La verdad Vamos a curarnos Acá Va a jugar a eso De correr Y bla 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 Vamos a ignorarnos Más un toque Hasta que salga El Red Hasta que salga El Red Lo vamos a ignorar Vamos a campear Por acá Capaz A ver si viene No le voy a pelear Abajo de su ulti De vuelta Esto es partida Me parece Vamos a tirar Ese Fenix No creo que Nadie nos lo Impiga Vamos a ver Que onda Creo que es partida Me parece Que es partida Vamos a ver Este Titán Si caerá O no caerá Definitivamente No va a caer Vámonos A campear A hacernos El Red Acá Y estoy pensando Que me saco De ultimo La verdad Este Zeus Está muy escurridizo Con las cosas Que hace Va a ser difícil Finillarla Así que vamos A campear Un Odysseus Y le pegamos En área A ese Titán Y me parece Que es lo más Adecuado Acá Le empiezo A pegar Al Titán Le pego Al Zeus Con el Zeus Le pego Al Titán De vuelta Tenemos que En este matchup Siempre tenemos Que usar bien Nuestros Slows Hay que guardarse El 1 Primero le Proqueamos Le hacemos Gastar El Sprint Con el Frostbomb Pegándole un Basiquito Y después Ya le Proqueamos El 1 O sea Le tiramos El 1 Y ahí le metemos Slow con el 1 Y ya tenemos El Frostbomb De vuelta Básicamente No hay que Apurarse Con eso Está ahí Adelante El Zeus Vamos a pegar Acá Se rinde Partida Contra el Zeus Que Nos empieza Tres hardeando No nos olvidemos La hice rápida Ahí No quería perder El tiempo Hoy Zeus Bow 800 De daño Lo destrozamos Espero que les haya gustado Esta partida Si les gustó Denle a like Suscríbanse Déjenme un comentario Si quieren que mejore algo Si quieren que cambie alguna cosa Si algo se escucha mal Si está muy bajo Si está muy alto Un abracito Nos vemos en la próxima No se olviden que hago Streamings en Twitch Todos los días De las 18 A las 23 Hora Argentina Uruguay Un abecacito Y nos vemos en la próxima Chau chau